Solitaria Aprece a maior curiosidade Trece, que a guerra não constou A população da vida A vida que a vida que o incêndo é Dizem que passar a noite A llorando por ter A vida que vive 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 ¡Gracias! 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 ¡La Libra en la casa! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Más vale que usted me atienda! ¡No me vaya ni a parar! Me dicen no insoportable y pensé que iba a pasar Yo la formo en cualquier sitio, a través de un robo de calle Miren como me desquicio, pero yo soy no insoportable No insoportable, ¿y qué? No insoportable Yo no sé por qué serán No insoportable Fue culpa de mi mamá No insoportable Aquí la va a formar No insoportable Ya no me quiero hablar No insoportable Fue culpa de mi mamá No insoportable Es que no me da mal No insoportable No insoportable No insoportable No insoportable Yo no quiero hablar No insoportable No insoportable No insoportable No insoportable Me suena No insoportable Vuelvo para mi mamá, yo no sé por qué me hará Vuelvo para mi mamá, hoy aquí la va a formar A mí no se diga más, hoy aquí la va a formar ¡Es la insoportable! Muchas gracias De la misma forma que recibimos cuando vienen caminando todos de pie a estos jóvenes, ahora quiero que los despidamos como ellos se merecen todos de pie por favor todos de pie por favor la banda de la Escuela Libre de Música de San Juan de Liga por el maestro Manuel García gracias muchachos, honrado que estén aquí mucha suerte en sus carreras aplausos aunque tú me has echado en el abandono aunque ya mataste todas tus ilusiones me ve el tema de si te conjunto el tono cuando te colmo que mis dueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío siéntolo en los profundos de tu partida y yo no sé que tú se va que el viento mío tiene lágrimas negra tiene lágrimas negra como mi vida sufro la inmensa pena de tu extravío siéntolo siéntolo en los profundos de tu partida y yo no sé que tú se va que el viento mío tiene lágrimas negra tiene lágrimas negra como mi vida coro todo el mundo coro aquí que no hay coro tío qué yo conmigo les querés dejar y yo no quiero morir contigo mi muevo y mi negra Por ahí, por Manate Si no me quieres dejar Ya quiero que te quede Contigo yo he dicho La barra de puente La barra de puente La barra de puente Una de las grandes cunas De la bomba que te aquí Si no me quieres dejar Yo no quiero que te quede Contigo yo he dicho Ya quiero que te quede De Cuba era Benny Morel Un artista de primera Pero de la calle calma era El gran Mimay Rivera Oye, oigan los soneros buenos Que la línea nos espera Vamos, vamos, buena salsa Pa' que vea como pega Tú me quieres dejar Yo no quiero que te quede Yo no quiero que te quede Contigo yo he dicho Ya quiero que te quede No se olvide este chamaco Que la línea de Quintana Un bravo como una buena Se lo he dicho Yo no quiero que te quede Tú me quieres dejar Yo no quiero que te quede Contigo yo he dicho Contigo yo me voy Pa' que te que quede Isso malo que te quede Claro que te quede , lo he dicho Lo he dicho Só que te quede No lo he dicho ... Yo quiero seguir gozando, no me quiero ir de aquí, pero no tengo los chavos para ver a Valentín. Yo quiero seguir gozando, no me quiero ir de aquí, pero no tengo los chavos para ver a Valentín. Yo quiero seguir gozando, no me quiero ir de aquí, pero no tengo los chavos para ver a Valentín. Yo quiero seguir gozando, no me quiero ir de aquí, pero no tengo los chavos para ver a Valentín. Yo quiero seguir gozando, no me quiero ir de aquí, pero no tengo los chavos para ver a Valentín. Yo quiero ir de aquí. 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 Que yo tiro por adelante, oye mi vida y vení Y siento que yo a esta gente, yo me empiezo a hundir Yo me quiero hundir, yo me quiero hundir Y yo me voy a instalar, aunque, aunque, aunque... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy de Bordo, caballeros! Gracias.